Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller. Mira, hoy te presento a Caprichosa Feliz. Ya veis, es muy sencilla, como todas las caprichosas. Le he puesto un encaje de guipur sobre su vestidito. Es muy sencillo, lleva sus pololillos y los zapatos son un poco distintos. Son un poco diferentes en esta ocasión, pero creo que es muy dulce. Creo que es muy bonita, muy, pues no sé, con ganas de compartir la felicidad que ella demuestra. Si quieres ver cómo he hecho esta Caprichosa Feliz, vamos con el vídeo. Bien, pues vamos a empezar con nuestra Caprichosa Feliz. Yo ya le he hecho el zapatito. Mirad, cogemos un trocito de fieltro y cogemos el patrón. Lo dibujamos todo el contorno y ahora vamos a quitar el bolígrafo borrable con la plancha. Lo vamos a hacer en un momento. Con la tijera de zigzag vamos a cortar justo por el borde de arriba. Y a los lados, por todo el contorno, le vamos a dejar margen de costura. Solo nos quedará darle la vuelta. Estoy utilizando fieltro para hacer el zapatito. Me gusta mucho porque queda como si fuese un peluchito. La verdad es que me gusta mucho así como queda este zapatito. Bien, ahora por la parte de atrás vamos a cogernos una aguja y un trocito de cinta, de esta finita. Vamos a pasar un pespunte, bueno, un pespunte. Vamos a hacer una tira. Vamos a pasar nuestra aguja y vamos a dejar un extremo. Y ahora del otro extremo lo vamos a pasar por el otro lado. Lo cortamos en forma de pico para que nos resulte más fácil meterlo por el ojo de la aguja. Y pasamos por el otro lado, como a medio centímetro de la costura más o menos. Yo ya tengo el cuerpecillo de Caprichosa cosido, relleno. Y ya la tengo también cosida de la forma que yo las coso para que se mantengan sentaditas, ¿veis? Os dejaré el enlace para que vosotras podáis ver el vídeo si es que aún no lo sabéis. Bueno, ponemos el zapatito y solamente nos queda anudarle. Yo en esta ocasión lo voy a hacer en un lado y voy a traerme la lazada hacia el lado exterior de la piernecilla. Le vamos a dar un par de vueltas. De esta forma. Y ya aquí anudamos. Hacemos una lazada, un doble lazo y tendremos hecho el zapatito. Ya veis, muy muy sencillito, muy fácil. Y la verdad es que muy mono. A mí me gusta mucho. Vamos a hacer aquí ahora este nudo de seguridad porque estas cintas suelen tener vida propia. Se deshacen los lazos, vamos a una velocidad, cortamos y cortamos. Y eso sí, pasamos un poquito de calor para sellarlo. Y así no se nos va. Mirad qué monas. A mí me gustan mucho, la verdad. Quedan súper graciosos. Bueno, pues ya tenemos el zapatito. Mirad, yo ya he hecho el pololillo. Este pololillo, ya sabéis, lo hacemos doble. Cosemos las partes redondeadas y luego cosemos las entrepiernas. Dejamos un trocito arriba como un dobladillo para ahora meterle la lazada. Y listo. Está hecho súper rápido. Bueno, vamos a ponerle el lazo. Lo hacemos de la misma forma que hemos hecho el zapatito. Metemos por la aguja. Vamos a buscar más o menos el centro. Yo, como estaba planchando antes, lo he dejado un poco marcado. Le he quitado todo el bolígrafo y ya le puse la marca. Como a medio centímetro de la costura hacia adentro, vamos a pasar nuestra cinta. Y por la parte de delante, lo vamos a hacer justo por la mitad del pololo. Para que nos quede en la parte de arriba el lazo. Ahora vamos a coger una aguja lanera de las que no tienen punta. Tienen la punta roma. Vamos a coger otro trocito de cinta. Pues vamos a poner esta cinta en la cinturilla. Mirad, vamos a empezar desde aquí, por la parte de delante, por el centro. Y vamos a meter la aguja por entre medias de las dos telas. Vamos a ir por aquí detrás. Vamos a salir por la parte de atrás. Sacamos. Y por la misma parte de atrás vamos a volver a entrar. Vamos a coger solo un tejido. Y salimos por al lado de donde hemos entrado al principio. Y ya lo tenemos preparado para ponérselo a nuestra caprichosa feliz. Lo vamos a poner por aquí. Y ahora con estos lacitos lo vamos a ajustar al cuerpecillo. Gracias. 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 Cortamos y pasamos también el encendedor. Y hacemos igual con la parte del bajo del pantaloncillo. Bueno, pues ya la tendríamos preparadita. Ahora vamos a ir con el vestido. Mirad, vamos a coger el vestido. Yo le he hecho, lo he remallado por la parte de abajo, todo el interior, costuras y partes de arriba. Todo está completamente remallado. La parte de abajo le he hecho una bastilla pequeñita. Y en la parte de arriba le he cogido una medida. Ahora os voy a decir cuánto mide. Voy a probarlo a ver si así tengo suficiente y si no le daría un poquito más. Voy a dejar esta medida. Mirad, yo le he puesto un total final de 9 centímetros. 9 centímetros es lo que al final nos mide el trocito de vestido. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerlo todo doblado hacia adentro. Y cuando lo tengamos bien bien asegurado, yo le voy a poner un encaje de guipur. Le podemos poner lo que tengamos a mano. ¿Vale? Yo le voy a poner este porque este me encanta. Lo encuentro que es sumamente bonito. Mirad, es precioso. Es un bordado súper, súper elegante. Y este pues lo voy a coger desde la parte de atrás. No lo voy a coser porque este encaje de guipur tiene la particularidad de que no se deshace. Podemos cortar y recortar su bordado y no se deshace. Entonces no lo voy a coser. Lo que voy a hacer va a ser ubicarlo para que las ondas me salgan por debajo del vestido. Y ahora esta parte la voy a meter dentro del doblez que acabo de hacer. ¿Veis? De esta forma. Por eso necesito tener sujeto bien la anchura del vestidillo. Los 9 centímetros. Así juego mejor y más segura a la hora de ubicar este encaje tan bonito. Porque solo quiero que asome lo que es la onda, nada más. Esta parte hay que mirarla que esté toda bien, bien puestecita. ¡Gracias! 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 Bien, pues así nos va a quedar. Es que es monísimo. A mí me gustan mucho este tipo de cositas tan femeninas porque les da a las muñecas un toque como más elegante, más dulce. Mi opinión, es mi opinión, ¿eh? Pero todo lo que le hagamos así que sea un poquito especial, pues también yo creo que ellas lo agradecen. Bien, pues ahora, así tal y como lo tenemos, vamos a pasar un hilo. Yo lo voy a utilizar el hilo resistente, el que utilizo para muñequería. Os recuerdo que es un hilo de poliamida. En este caso es el 23, que es el tamaño del cabo. Y este que yo tengo es de Il Trento. Tiene 750 metros y la verdad es que yo estoy muy contenta con él. Os recuerdo que Il Trento nos hace un descuento de un 10% en los productos de su tienda. Ya adjuntáis el código AMPARO10 y con esto ya se os aplicará el descuento. Mirad, vamos a cogernos desde la parte de atrás. Yo lo voy a hacer como a un centímetro. Lo voy a coger. En esta ocasión no voy a coger grandes pespuntes. Los voy a coger pequeñitos. El tejido que estoy utilizando para el vestidito es tela de sábana. Es muy suave al tacto, muy finito. Y me gusta mucho la textura que tiene. Hace bastante que lo compré porque ahora con esto que estamos pasando, la verdad es que no suelo comprar tanto como antes lo hacía. Pero me gusta mucho este tejido para las muñecas. Es tejido de sábana, algodón y muy muy ligero. Pero a la vez tiene cuerpo también. Bien, pues ya hemos llegado al final. Vamos a coger nuestra caprichosa. Vamos a ponerle el vestidín. Vamos a ponerlo el centro. Vamos a buscar el centro que tenemos aquí marcado. Esta será la parte de delante. Voy a poner aquí un pequeño alfiler. Y ahora ya vamos a tirar de los dos hilos. Para que no se me mueva, ya sabéis que me ayudo de unos alfilerillos. Y de esta forma lo pongo donde yo quiero que me vaya. Y ahora ya lo anudo. Fijaos si es fuerte el hilo. Súper, súper resistente. Bien, ahora ya quitamos alfileres y vamos a colocarle el vuelo. Mirad qué mono que le queda. Es que es precioso. Con esta sobre falda. Es una monada. Mirad, es que parece un dulce. Bueno, pues vamos a colocarle todo este vuelo. Y luego se lo vamos a repartir, que tenga bastante. Y vamos a esconder estos hilos. Ya sabéis que yo siempre los escondo. No me gusta enredarlos luego por ahí. Bueno, pues vamos dando forma ya a esta caprichosa feliz. Que en realidad debería haberla llamado caprichosa viajera. Porque va a viajar, ella y sus amiguitas, van a viajar todas a casa de sus nuevas dueñas. Listo. Pues ahora ya sí que la tenemos. Mirad qué bonita es. Bien, vamos ahora con los bracitos. Mirad, yo ya tengo uno. Fijaos qué mona que queda. A mí es que me tiene, me tiene loca. Está caprichosa. Yo ya tengo hecho este bracito. Vamos a hacer el otro en un momento. Mirad, tengo la manga. Lo que he hecho ha sido cortarla con el patrón. Y le he dejado dos centímetros y medio de más. Los dejaré marcado también en el patrón. Por la línea que yo os deje marcado, vais a coser. Yo ahora la voy a pasar a máquina. Y voy a pasarle un pespunte justo por el filo, como lleva este. ¿Veis? A dos centímetros y medio. Justo por aquí. Después la voy a cerrar. Y una vez que la tenga cerrada, solamente me quedará hacer la parte de arriba de la manga y ponerla al bracito. Voy a la máquina y vuelvo enseguida. Bien, pues una vez que lo sacamos de máquina, recortamos las costuras. Y ahora vamos a hacerle un fruncido en la parte alta de la manga, lo que es la copa. Cogemos hilo doble. Vamos a entrar y salir. Es un pespunte para hacer un frunce. Tenía hecho, pero no lo había grabado en la cámara. Por lo tanto, se vuelve a repetir. Cuando ya hemos llegado al final, tiramos y nos hace un rizo. Y aquí damos un par de puntos. Y ya lo tendríamos listo. Giramos. Y ahora vamos a cortar un trocito de cinta blanca. Yo he decidido ponerse la blanca para romper un poco tanto rosa. Y vamos a hacer igual que hicimos con el pololillo. Vamos a hacerle una lazada igual. Justo por donde va el pespunte de la máquina es por donde pasaremos la cinta. Buscamos el centro. Y vamos a hacer un pespunte igual que hemos hecho con el pololillo. Y ahora vamos a mirar que los dos brazos miren para el mismo sitio. Lo vamos a ubicar aquí. Vamos a sujetar en la parte alta con un alfilercillo. Pero vamos a hacerlo de forma que no nos pinchemos. Porque es tan pequeñito el brazo que es fácil que nos hagamos daño. Lo vamos a meter hacia dentro del bracito. A ver si así no nos pinchamos. Y ahora vamos a subirle un poquito para hacerle vuelo. Y vamos a anotar aquí. Y vamos a ir a la parte alta con un alfilercillo. Y esto. Cortamos. Y pasamos el mechero. Este le voy a hacer un poco más de pico. Y ya tenemos los dos bracitos. Vamos a pegárselos. Le vamos a ayudar con la aguja de muñequería. Y vamos a ponerle un poquito de hilo también del resistente. Vamos a cogernos. Nuestra caprichosa. Y vamos a meterla. Por aquí vamos a coger un poquito de vestido. Salimos por este otro lado. Y también cogemos un poquito de vestido. Cogemos la manquita. Y cogemos tejido y brazo. Esto lo vamos a poner así para que nos quede con más vuelo. Vamos a cogerlo aquí. Bien, pues metemos el bracito y ahora vamos a volver a irnos hacia el otro lado. De la misma forma, cogiendo un poquito de vestido a la salida. Y ahora vamos a hacer este igual. Vamos a bajarle un poquito para que nos dé el efecto de abullonado, que era lo que yo buscaba. Y ahora ya solo es meter aquí. Salimos. Y ya tendremos los dos bracitos puestos. Mira qué mona. Es una preciosidad. Bien, pues ahora lo que voy a hacer va a ser afianzarlo aquí. Voy a entrar y voy a salir por este lado de aquí. También voy a coger vestido. Bien, aquí voy a dar una lazada de esta forma. Por debajo del brazo. Y volviendo a tirar. Para que los bracillos no se me muevan. Bien, pues ahora voy a hacer otra vez igual. Voy a darle otro nudo igual. Y ya con esto, lo tendríamos más que sujeto. Ahora vamos a rematar y después le vamos a dar aquí un poquito de silicona para sujetarle vestido. Lo podemos pasar con el hilo. Pero yo no quiero pasarlo porque me ha quedado muy escondido y no quiero que se me vean las puntadas. Entonces, como la silicona también queda muy bien, pues me voy a aprovechar de ello. Lo voy a cerrar así. Mirad, es que queda súper bonita. Es una monada. Bien, vamos ahora ya con la cabecita. Bueno, pues vamos a pegarle la cabecita. Yo voy a hacerlo fuera de cámara mientras se me calienta la pistola de silicona para pegar el pelito. Y os dejaré el enlace de cómo se cose la cabecita con la técnica del bolsillo. Bien, pues mirad, yo ya le he puesto la cabecita con la técnica del bolsillo. Como veis, la muñequita gira la cabeza sin ningún problema y la vuelve al centro. Os dejaré el enlace arriba de este vídeo para que vosotras también podáis hacer este tipo de técnica y podáis darle movimiento a las cabecitas de las muñecas. Mirad, he cogido una lana gruesa y he medido más o menos lo que es la cabecita de cabrichosa para que me cubra parte de, digamos, lo que es la frente y me dé para que yo la pueda girar aquí detrás y pegarla justo atrás. Y le he hecho, pues, unas 8 o 10 vueltas. Una especie de zigzag. Eso depende de cómo sea vuestra lana y cómo os haya salido la cabecita. Ahora lo vamos a pegar. Lo vamos a hacer con silicona. También he estado haciendo unos moñetes. Esos moñetes también, os comento que lo he hecho cogiendo 3 dedos y he dado 10 vueltas y luego los he atado. Algo sencillo. Ya sabéis que a mí me gustan las cosas muy sencillas y para complicada la verdad es que ya es la vida. Vamos a disfrutar haciendo lo que nos gusta y sin complicarnos tanto, que no merece la pena, la verdad. Bien, pues yo lo voy a sujetar aquí y ahora lo voy a sujetar aquí. Voy a ver que me quede una mirada graciosa. ¿Veis? Por ejemplo así. También podríamos girarle un poquito el flequillo. Yo alguna vez lo he hecho y la verdad es que no quedan feas tampoco. Vamos a ver. ¿Veis? Le giramos así un poquito y también le damos un aspecto muy simpático. Pues yo la voy a poner así. La voy a dar aquí, otra pequeña vuelta y la voy a poner de esta forma. Aquí. Como veis no lo pego todo. Voy dando solo pequeños toques. No pego todo el pelo porque me parece que queda como muy... muy antestético todo ahí tan pegado. Y ahora esto ya me lo voy a traer aquí detrás. Lo voy a pegar un poquito y voy a cortar todo lo que me sobra porque no quiero un pelucón. Y además ahora le voy a poner los moñetes. Por lo tanto, esto me sobra. Ahora, para sujetarlo, voy a ponerle aquí un poquito de silicona. muy poquita. Muy poquita. Solo para sujetar. Así es suficiente. Y esta parte de aquí vamos a hacer igual. Vamos a girarla hacia este lado. Y la vamos a subir. Pegamos aquí. y apretamos. Con cuidado porque quema muchísimo. Bueno, pues ya tenemos todo esto pegadito. Y ahora vamos a empezar a colocar los moñetes. Mirad, los vamos a poner por aquí. Le vamos a empezar a dar volumen. Aquí detrás. Y traemos este pelito hacia adelante. Le vamos a poner este. Y ya tendremos lista a nuestra caprichosa feliz. Prácticamente, para ponerle un pequeño detalle, voy a ver si tengo alguna florecilla para que no sea tanto lazo. A ver si tengo alguna que me gusta más esta. Así es que esa es la que le voy a poner. Bueno, pues este ha sido el proyecto de hoy. Ha sido nuestra caprichosa feliz, que en realidad es lo que os digo, que va a ser una caprichosa viajera porque va a recorrer bastantes sitios ella y sus hermanillas. Y bueno, pues este ha sido el tutorial que os he preparado hoy. Otra caprichosa. Me encantan estas muñecas. A vosotras también. Las estáis haciendo con muchísimo gusto y la verdad es que os lo agradezco muchísimo. Bueno, pues ya sabéis que este tipo de de transfer os lo voy a enseñar también en otro tutorial para que podáis acompañar a vuestras muñecas y hacerlas un poco más personalizadas. Son unos corazones de madera con la técnica del transfer y bueno, pues espero que también os guste. Si te ha gustado el tutorial de hoy ya sabes, regálame un like que mi canal te lo agradecerá y bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso amiga. Chao.